Música Son los que lo ponen en la televisión No sería un costo de hablar a alguien así Pero bueno, me parece que tiene razón Rodríguez que tuvo una gran participación O por algo se llevó la bota de oro Y por otra parte sí me parece que lo de Brasil Sí ya es extraoficial O sea, no debería de opacar todo Y además lo de Messi Bueno, Messi sería el que era otra cosa No valoró o no concordó Con el hecho de que le dieran a él el balón de oro En su lenguaje corporal Fue claro que, bueno, no me olvides ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me dan esto? Dejan quedar así Oye, y muchos casi llegan a la final Pero casi mete ese gol al último Que bueno, sí pasó muy desviado Pero sí hubiera pasado El científico matemático más famoso de la Tierra Entonces así son las cosas Y se quedó a un momento ¿Y el que se quedó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!